Y en Chimbote la Asociación de Directores de Centros Educativos respalda a maestros que continúan en huelga. Los detalles en la nota que llega vía el canal punto 31. Tras la disposición del levantamiento de la huelga nacional del SUTEP, la Asociación de Directores de la Provincia del Santa acordó en última asamblea dar su voto de respaldo a los docentes que pese al acuerdo de la Dirigencia Nacional continúan en pudir. El día de ayer los directores hemos tomado una posición de respaldo a la continuidad de la huelga general indefinida de maestros. Consideramos que la suspensión de la huelga del SUTEP es una traición a las justas aspiraciones reivindicativas de los maestros a nivel nacional. Nuestro total respaldo al Comité de Lucha Provincial y pedimos a los padres de familia confiar en la promesa de los profesores de recuperar las horas efectivas de clase. Así informó uno de sus representantes, quien públicamente reivindicó el pliego de reclamos del Magisterio, cuyas bases en la provincia del Santa decidieron continuar hasta el momento con su huelga general que inició el pasado 22 de agosto. Nosotros estamos coordinando con los SUTEP para tener reuniones de coordinación con los padres de familia para desarrollar tareas de aquí en adelante. Estamos convocando a los directores una vez más en su conjunto para reunirnos el día viernes a las 5 de la tarde nuevamente para convocar a los que no hemos podido convocar en esta oportunidad y continuar con este apoyo a la medida de lucha. El respaldo, nosotros somos conscientes de que podemos ser sancionados. Cuando uno asume una medida de lucha se expone a ese tipo, pero consideramos que la lucha es justa. La Asociación de Directores, a través de su acuerdo, busca brindar su colaboración, aunque no se precisó con exactitud en qué consistirá dicho apoyo. Nosotros estamos en coordinación también con la UGEL Santa. Desde ya la UGEL Santa nos está enviando un oficio en donde nos están pidiendo recalendarizar las labores. Y en eso nosotros también estamos coincidiendo con la UGEL Santa. Vamos a trabajar todo el mes de diciembre y parte del mes de enero del 2013. Ese es el compromiso que nosotros tenemos.